El domingo 5 de marzo, todos los jóvenes, comprendidos entre los 10 y 16 años, tuvieron una nueva jornada de otra movida. En esta ocasión, más enfocada al deporte y a la radio podcast. Pues hoy tenemos varias novedades. Por ejemplo, estamos aprovechando el nuevo rocódromo que ha instalado el Ayuntamiento de Calamocha para hacer un poco de iniciación a la escalada. Es una actividad, además, que les está gustando mucho a los críos y que pensábamos que iban a tener más dificultad, pero están haciendo muchas rotaciones porque la verdad que lo controlan bastante bien. Aquí a mis espaldas tenemos un hinchable relacionado con el fútbol, tipo portería, que también está teniendo su atractivo. Hoy contamos con la colaboración de la comarca del Giloca, que ha venido a hacer un taller de podcast. Y bueno, hoy sorteamos una torre de sonido haciendo unas competiciones de atletismo, por cambiar un poco los deportes de otras ocasiones. El desarrollo de las habilidades en los primeros años de la juventud, como son el respeto y la sociabilidad con el resto de vecinos, la agilidad y la adquisición de destrezas físicas a la hora de realizar deportes, como la escalada y el atletismo, fueron algunos de los objetivos marcados en esta jornada. Pues muy bien, muy divertida. Y pues aquí corriendo con los amigos. Y pues quería decir que Diego es el mejor monitor y que se porta muy bien con nosotros. En las camas elásticas, carreras de atletismo y... Están charrando en las camas elásticas. Aunque supone que estamos saltando, pero nadie nos ha visto. Están escalando en el rocódromo nuevo, intentando subir hasta arriba del todo y pasándonos lo bien con los amigos. Esta actividad, promovida desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Calamocha, podríamos decir que está casi consolidada, a razón de la participación de los jóvenes y de sus valoraciones. Prácticamente todos los chavales de 10 a 16 años conocen el programa. Hay un grupo que es fijo, que prácticamente vienen de continuo y el resto pues van goteando. Unos días vienen unos, otros días vienen otros. El que no lo haya probado, lo mismo. Que venga, que lo vea, que lo pruebe y luego seguro que repite. Más veces o menos veces, pero repetirá. Pues ya lo sabes. Si quieres saber qué es el programa Otra Movida, puedes pasarte el domingo 16 de abril por el pabellón polideportivo o si no puedes esperar tanto, acércate a las oficinas de la Sociedad Cultural y Deportiva en la Plaza de España 1 de Calamocha. ¡Suscríbete al canal!